Hola, ¿qué tal? Hoy en Rift por Minuto os voy a enseñar Proton Pulse, un juego que seguro que os recuerda al clásico arcanoid y bueno, todos los machacaladrillos que se han hecho, que se hicieron famosos hace un montón de tiempo. Fijaos que aquí todo se maneja con el Oculus Rift, no necesito utilizar las manos para nada. Cuando quiero empezar la partida, pulso aquí, en menú todo es en 3D, puedo salir, y empiezo. Entonces, pues todo consiste en romper ladrillos. Y la paleta la manejo, como podéis ver, con los movimientos de mi cabeza. Es alucinante, en el Oculus Rift todo se ve en 3D, la bola es gigantesca. En fin, es una pasada y es buena. Una vuelta de tuerca nueva en realidad virtual, la otra se corta nada. Pasamos de nivel, porque tiene unos cuantos niveles, como 15 o por ahí más o menos. Y bueno, cada vez más difícil, cada vez las piezas de una forma espectacular.